La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta de Castellanos, junto al ministro de Salud, Arturo Bendaña, se reunieron este miércoles en el Hospital San Pedrano Mario Rivas para ultimar los detalles para la firma del convenio de construcción y equipamiento de una torre académica en las instalaciones del centro hospitalario. La obra está valorada en unos 80 billones de lempiras y beneficiará a los estudiantes de medicina de la UNAH del Valle de Sula. María Hilaria López, de 20 años, dio a luz este miércoles en el baño de la vivienda de su prima María Santos Lorenzo, con quien vive desde hace tres años en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula. Su prima desconocía que López estaba embarazada y tremenda sorpresa se llevó cuando encontró a la recién nacida en el depósito de basura de su baño. De inmediato pidió ayuda y tanto la bebé como la madre fueron llevadas al Hospital Mario Rivas, donde reciben atención médica. Este miércoles el asalto a un bus que cubre la ruta de Concepción del Norte a Trinidad en el departamento de Santa Bárbara dejó como salto dos muertos y tres personas heridas. El suceso ocurrió a la altura de la aldea La Concordia, en el occidente de Honduras. Una de las víctimas, Tenis Emilio García Mercado, de 42 años, era el conductor de la unidad, quien quedó carbonizado por un incendio provocado después del asalto. También perdió la vida Pablo de Jesús Munguía Ramos, quien era juez de policía desde hace un año en el municipio de Concepción del Norte. Según información preliminar, los asaltantes eran tres quienes se dieron a la fuga. Este miércoles la titular de la Secretaría de Turismo, Nelly Jerez, informó que el rubro habría aportado al país unos 630 millones de dólares en divisas. Entre los logros durante el 2010, la funcionaria destacó el incremento en el número de visitantes, lo que fue posible con la llegada de cruceros a las costas del Caribe de Honduras. Para el próximo año, turismo tiene como meta la apertura de nuevas rutas aéreas, con lo que se logrará que más turistas de Europa lleguen directamente al país. Para este jueves, en San Pedro Sula, tendremos temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 21 por la noche. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica un día despejado. Si desea estar bien informado de los sucesos que acontecen en nuestro país, le invitamos a enviar desde su celular la palabra POLI al 2407.